La pista de baile, por supuesto, con esta canción que dice así La pista de baile, por supuesto, con esta canción que dice así La pista de baile, por supuesto, con esta canción que dice así La pista de baile, por supuesto, con esta canción que dice así La pista de baile, por supuesto, con esta canción que dice así Los solteros, los solteros de la noche Los solteros, los solteros, los solteros de la noche La pista de baile, por supuesto, con esta canción que dice así La pista de baile, por supuesto, con esta canción que dice así La pista de baile, por supuesto, con esta canción que dice así Hacia feliz Hacia feliz La pista de baile, por supuesto, con esta canción que dice así La pista de baile, por supuesto, con esta canción que dice así La pista de baile, por supuesto, con esta canción que dice así La pista de baile, por supuesto, con esta canción que dice así La pista de baile, por supuesto, con esta canción que dice así La pista de baile, por supuesto, con esta canción que dice así La pista de baile, por supuesto, con esta canción que dice así La pista de baile, por supuesto, con esta canción que dice así